que se les acabó sus gorditos porque la mamá y yo ahorita nos vamos a poner a hacer ejercicio está preparando con el paliacate la cabeza para el sudor y desde lo único que necesitamos es una una toalla una toalla que vamos a poner el piso de una bocina con la logística para la comida del rey limón un paliacate y agua para que se deshidraten bueno pues de este ojalá que te que todo el vídeo y esto es también lo hagan no sale y para que lo vean y para que deshidraten bye y aquí andamos la cruz de oro bailando con el rey limón se puso bueno el ambiente la fiesta va a comenzar ya llegó rey limón y nadie lo va a parar lo vieron por las bañaretas y también por el más añar disfrutando la playita el estalecito y el mar y más por ese pilotero pero se creen que pasó quedó hecho una cuchillada de tanto raliz que se aventó toda la semana santa paseando en el malecón que no se acabe la rumba que esta pena se empezó que rollo plebés que empiece la excitadera 2 para abajo con el limón 2 para arriba con el limón 2 para un lado con el limón 2 para el otro con el limón moviendo la cintura y la cadera en el mundo que te trae la excitadera bailando sin parar la noche entera con la historia de la fiesta siempre yo se puso bueno el ambiente la fiesta va a comenzar ya llegó rey limón y nadie lo va a parar lo vieron por las bañaretas y también por el más añar disfrutando la playita el estalecito y el mar y más por ese pilotero pero se creen que pasó quedó hecho una cuchillada de tanto raliz que se aventó toda la semana santa paseando en el malecón que no se acabe la rumba que esta pena se empezó que rollo plebés que empiece la excitadera 2 para abajo con el limón 2 para arriba con el limón 2 para un lado con el limón 2 para el otro con el limón moviendo la cintura y la cadera en el mundo que te trae la excitadera bailando sin parar la noche entera con la historia de la fiesta siempre yo 2 para abajo con el limón 2 para arriba con el limón 2 para un lado con el limón 2 para el otro con el limón moviendo la cintura y la cadera en el mundo que te trae la excitadera Ya llevamos la primera rutina y ya se le bajó la presión. Digo, mamá, los pies parías. Ya no puedo, no soporto. ¿Verdad? A ver, que es su casa, porque de ese. Ahorita voy a poner otra rutina, que de aceptadilla, que de que... Ahorita nosotros estamos haciendo repeticiones de 10. No se repone. De 10 para que la mamá pueda, pues. Son de 10. ¿Eh? Pues de 10 y las que tu mamá pueda. De 10 y las que tu mamá pueda. Se está viendo la voz. Se le distorsiona el 10, la garganta. Pero, ahorita voy a poner la otra rutina, la que sigue. De este, lo que estamos haciendo es de 10 en 10. Ahorita, entonces, ya seguía. Y ya está sudando la gota normal. Ahora, vamos con la siguiente. Bueno, vamos a descansar, Tatito. Tu mamá también te debe descansar, tomar agua, eso. Y dese... Y ahorita ya seguimos con la otra rutina. Bye. Y aquí andamos, la Cruz de Oro, bailando con el Rey Limón. Se puso bueno el ambiente, la fiesta va a comenzar. Ya llegó Rey Limón y nadie lo va a parar. Lo vieron por las bañaretas y también por emasanear. Disfrutando la playita, el salecito y el mar. Y más por ese pitotero, pero ¿qué creen que pasó? Quedó hecho una cuchillada de tanto relliz que se aventó. Todas las semanas anda paseando en el Malegor. Que no se acabe la rumba, que esta pena se empezó. Este tutorial de hacer ejercicio con la mamá en la casa, de rutina bien chiquita para ir al kinder. Mi mamá ya le fue el color, ya volteé a verla. ¿Verdad? ¿Verdad? Y de acá se me fue que ocupo la coca y el pan. El palacate ahí ya significa que ocupa la coca y el pan. Bye, plebe. Espero que la haga con su mamá, ¿no? Y me etiquetan.